¿Cómo está contribuyendo la migración internacional al desarrollo sostenible en Chile? Chile en los últimos años se ha caracterizado por un aumento sostenido de la migración intrarregional, principalmente de flujos provenientes de Venezuela. Según las estimaciones de 2020, la población migrante en Chile sería de 1.492.522 personas migrantes. Según esta estimación, los principales colectivos presentes en el país serían de Venezuela. 30,5%, Perú 15,8%, Haití 12,5%, Colombia 10,8% y Bolivia 8%, los que concentran el 77,6% del total de la población extranjera residente en Chile. Las contribuciones que hace la población migrante al país son muy significativas y variadas. En términos demográficos, la migración contribuyó con un 35,2% del crecimiento demográfico total entre 2010 y 2020, aportando al déficit de personas económicamente activas y rejuveneciendo la población. De no mediar la migración entre 2014 y 2017, los nacimientos en Chile habrían descendido en un 16%, En su lugar, se redujo en 12,7%. En términos económicos, en 2009 las personas migrantes generaron un aporte al Producto Interno Bruto equivalente a 3.260 millones de dólares, representando el 1,6% del Producto Interno Bruto Nacional, en tanto que, en 2017, alcanza los 11.700 millones de dólares, representando el 4,3% del Producto Interno Bruto. Las personas migrantes han sido fundamentales para sostener la sociedad en pandemia, contribuyendo de manera significativa en labores críticas en los servicios de salud y en trabajos en plataformas digitales para la provisión de alimentos y el transporte. Labores de primera línea fundamentales, pero que les expusieron al contagio. Todas estas actuales contribuciones en términos laborales tienen su contracara en la informalidad, la inseguridad, los bajos salarios y el déficit de trabajo decente. Además, deben enfrentarse al racismo, la discriminación y la xenofobia, que perjudican las narrativas sobre la migración, generando efectos negativos en la cohesión social. Para superar este desafío, es necesario promover políticas públicas que protejan los derechos, generando las condiciones adecuadas para que las personas migrantes puedan seguir contribuyendo con todas sus capacidades al desarrollo sostenible.